hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez estoy en una nueva ciudad cuál es esa ciudad estoy en la ciudad de bordeaux o bordeaux como le quieran decir bordeaux como se diga yo creo que les dije que iba a venir a otra ciudad después de parís y bueno acá estoy y vamos a empezar el nuestro primer día en bordeaux con este edificio que tengo acá que es el museo del vino que es el lugar de vino más famoso del mundo porque aquí están todos los vinos conocidos o sea acá en esta ciudad te puedes encontrar vinos que salen decenas de euros o miles de euros incluso y bueno aquí en bordeaux está absolutamente todo y por eso vamos a ir y vamos a ir a conocer el museo se lo voy a mostrar acá no creo que me caen mucho a pedos por como sería en el museo del louvre por las pinturas y toda la cosa yo creo que acá me pueden respetar un poco más y pueden mantenerme tranquilo así que vamos a ver cómo nos va y veremos qué tan bueno es el museo yo espero que sí lo sea así que veamos cómo es ya estoy adentro del museo y yo les voy a contar un poco de lo que sería este lugar para empezar el museo tiene nueve mil metros cuadrados o sea es grande pero grande tiene como unos 30 metros de profundidad algo así y también tiene desde de todo por ejemplo acá tenemos una tienda de vinos y todo y ahora también les voy a mostrar lo una zona bastante importante del lugar la que es una zona con vinos que te muestra distinto vino de distintos países que te puedes encontrar unos cuantos que se está acá acá por ejemplo hay uno de bielorrusia hasta aquí están tú que están no sé ni dónde queda eso si alguien lo sabe por favor díganmelo acá tenemos un par de precios 8 50 18 10 hay por ahí o sea no tan caros tenemos acá alguno de alemania observación no perdón un gría este francés acá dice acá dice que las botellas no están fijas o sea si se caen se rompen y te vas a casa casa con un montón una pérdida monetaria alta y tu papá te cagará piñas bueno acá también tenemos unos cuantos franceses este tiene buena pinta también tenemos déjenme ver a ver si hay algún interesante no está ya es una ya es una zona francesa si encuentro a ver si 50 alguno argentino que eso es lo que quisiera mostrarles bueno acá tenemos uno español también este no sé dónde es ni tampoco este pero bueno acá también en esta zona interior están algunos más caros este de 160 de 500 600 euros o sea precios altos a ver si encontramos otro igual de caro si acá hay uno de 450 no sé bien ahí pero ahí está este acá hay uno de 200 y cupa 1400 850 igual este es el más caro petrus 1990 4.500 euros asegúrense de nunca romper de estos o si no te vas a casa con un montón de guita perdida o sea nada cuida las cosas que que encontrás porque no sabes que podés terminar rompiendo y se te va toda la vida a la mierda simplemente se te va toda la mierda pero sí la verdad que muy interesante o sea yo por ahora no estoy tan interesado en el alcohol a pesar de que estoy a menos de un año de cumplir 18 pero la verdad que prefiero quedarme con lo que tengo bueno acá también tenemos otro par acá tenemos un argentino en la malaya de 2022 muy conocidos yo lo conozco acá tenemos una fila de franceses otra y viví 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 bueno chicos ahora estoy en una parte de bordeaux y ahora le voy a mostrar algo bastante interesante que es este puente que tenemos acá me dirán que lo interesante bueno es que este puente es como acá como ven hay un río y me dirán bueno acá pasan los barcos sí y me dirán se abre como casi todo como por ejemplo el puente de londres no este puente es como literalmente un ascensor porque en venezuela no sé si se ven ahí pero ahí hay una rueda ahí hay como una especie de ruedas en la parte más alta y esas ruedas hacen que el puente funcione como si fuera un ascensor o sea se eleva se eleva sube así sube como así y deja pasar a los barcos o sea sube completo no no sé si lo vamos a llegar a ver pero bueno la verdad que se ve bastante épico o sea esta ciudad está llena de cosas interesantes ahí al fondo por ejemplo hay una iglesia no sé si se ve bien ahí pero ahí está también hay una rueda de la fortuna o norian como le digas en tu país de hecho puede ser que pasamos por esa iglesia habrá que ver si tenemos suerte pero ese puente es interesante buenos aires hay uno para hay uno que es que se abre así pero no no se le vale idealmente así como si fuera un ascensor o sea eso la verdad que es un detalle muy bueno la verdad hace como que literalmente en lugar de abrirse como son casi todos que se abren así se eleva así y literalmente deja pasar a cualquier persona que quiera que esté en barcos barcos bien gran de sociedad eso está buenísimo es muy interesante antes si lo llegáramos a ver si llegáramos a ver esto a irse la verdad que sería una locura y me la verdad que me encantaría presenciarlo con ustedes pero no creo que podamos pero bueno habrá que ver si encontramos algo igual de interés antes que en bordó que seguro lo vamos a encontrar así que no se preocupen voy a enseñarles una última cosa muy interesante primero que nada ahí al fondo tenemos el que es el puente de piedra hoy o con mejor conocido como el puente de napoleón porque como es como contiene el vio en el primer día de parís napoleón fue el dictador que con que quiso conquistar toda europa hasta su derrota en 1810 y muerte en 1821 bueno es que este bus él usaba ese puente que antes era de madera para poder cruzar hasta españa y bueno después ahora es un puente de piedra y se lo conoce como el puente de napoleón y ahora también tenemos acá al lado como una especie de fuente que saca chorros en la que según me cuentan cuando los chorros se disparan y saca fotos hay fotos muy lindas que pueden reflejan lo que es esto de acá que es la la plaza de la la plaza de la bolsa o la plaza de la bolsa creo que era pero casi se pronuncia en francés y ahí podemos ver todas las casas que están todas las construcciones que hay acá que son viejísimas porque como conté en francia está levantado estos lugares son muy viejos y otra cosa que no conté cuando llegué al puerto es que este es el puerto de la luna porque el río es como tiene la forma de una luna tiene la forma así más o menos y por eso tiene ahí el nombre y bueno no sé si voy a no hay mucho para hacer además así que espero que les haya gustado este vídeo dejen like suscríbete a la campanita para no presionar el nuevo contenido no sé si voy a poder hacer otra cosa en bordeaux porque sólo tengo dos días acá así que bueno si tengo suerte la próxima ciudad va a ser daz que también es una ciudad en france en otra parte no muy lejos de francia pero les prometo que voy a hacer algo interesante ahí así que nos vemos en un próximo vídeo